Hola a todos, soy Sarai del canal Makeup by Sarai Alma Voy a ser muy breve y os voy a dejar en unas pocas imágenes unas ideas para que veáis un poco como es mi canal de Youtube Gracias por ver el video Espero que os haya gustado, como veis hay un poco de todo y me gustan un poco los monstruos Espero que os paséis, si os apetece conocer un poco más de mi canal yo os espero con los brazos abiertos totalmente Espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Suscríbete!